Cómo yo creeré, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tus sombras seguir, así yo te amé, como yo te amé En sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí Emoción yo sentí, que no fuera por ti, así yo te amé Como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Ese verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé Como yo te amé En sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí Emoción yo sentí, que no fuera por ti, así yo te amé Como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir Ese verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración, lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti